¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Emergencia de merienda! ¡Emergencia de merienda! Todo el mundo coma. ¿Tenemos huevos? ¡Hueces! ¡Omega 3, 4, 19! ¡Y gol rizada! ¿Gol? ¡Me queman! ¡Me queman! ¡Es comida para el cerebro! ¡Tenemos que hacerlos inteligentes pronto! ¡Chef! ¡Estas nueces todavía tienen cáscara! ¿La tienen? ¿Me supieron bien? ¿Qué está pasando? No se alarmen, pero la junta escolar viene a realizar un examen obligatorio para el que nadie está preparado. ¡Hoy! ¿Examen? ¿Hoy? ¿Por qué nadie me dijo nada? Recibí un correo sobre eso hace unos meses, pero me olvidé por completo hasta que lo vi en las noticias. Los exámenes escolares comienzan hoy, así que recuerden, si sus hijos fallan, culpen al maestro. Niños, necesito pasar el examen. Necesito este trabajo. Sí, pero si fallamos, nada va a pasarnos. ¡Te equivocas! Quienes no pasen el examen tendrán que trabajar en... ¡La fábrica de queso! ¡Queso! ¡Uh! ¡Me encanta el queso! ¡Ja! ¡No por mucho tiempo! Cada turno es de 28 horas y no hay días libres. Hay queso por todas partes, pero te prohíben comerlo. Si lo intentas, te lanzarán rayos hasta que... ¡Explotes! Chicos, ¿en serio se están creyendo la historia falsa de...? ¡Hay que empezar a estudiar! ¡Ahora! ¿O podríamos ordenar esto? ¡Miren! ¡El Fatiga Cerebros 3000! ¡Te convertirá en la persona más inteligente del lugar! ¡Lo dice el anuncio! Podría decir con cierta certeza que es cierto. ¡Eso es trampa! ¡Solo estudiar te hace inteligente! ¡Chef! ¿Qué saldrá en el examen? ¡No tengo idea! ¿Matemática? ¿Historia? ¿Emociones? ¿Perfiles de sabor? ¡Quién sabe! Todo estaba en el correo electrónico, pero hubo un... terrible error administrativo. ¡Hora de rosquillas, Chef! ¡Hora de rosquillas, Chef! ¡Wow! ¿Pero qué tenían esas rosquillas? ¿Ni siquiera sabes qué saldrá en el examen? ¡Oh, oh! ¡Ya le tiemble el ojo! Sí, se acerca una tormenta. ¡No! ¡Estoy bien! ¡Está bien! ¡Todo bien! ¡Estamos bien! ¡No sabemos qué saldrá en el examen! ¡No hay problema! ¡Solo tendremos que estudiar! ¡Todo! ¡Tada! Muy bien. Empecemos con lo fácil. Deletrea, la palabra antilibertarianismo. ¡A-N-T-I-T-L-I! ¡Oh! ¡Estoy tratando de estudiar! ¿Tienen que hacer eso ahora? Bueno, el hielo se derrite, Courtney, así que... ¡Sí! De todos modos, no necesito estudiar. ¡Soy brillante! Miren, 12 por 83 es... ¡No lo sé! ¡Encuentra una manera de pasar el examen! Lo siento. ¿Por qué nadie se toma esto en serio? Bueno, no podemos estudiarlo todo. Así que decidimos no estudiar nada. Despiértenme cuando sea hora de ir a la fábrica de queso. Pero si estudiamos, podríamos. ¿Ni siquiera lo van a intentar? No. ¿A dónde vas? Ya empaqué para ir a la fábrica de queso. Adiós, caja de juguetes. Adiós, globo giratorio. Voy a extrañar a ese globo. Limpié todos mis mocos en él. ¡Tengo toda mi vida planeada! Universidad, doble doctorado en matemáticas, slash equitación, una casa de verano en Malibú. ¡No puedo rendirme! ¡Tengo que pasar este examen! Supongo que la idea absurda de Harold no es tan mala después de todo. Fatiga Cerebros 3000, eres mi última esperanza. Siento que me estás juzgando. ¡Detente! Espero que valgan los 99 centavos. Colocar en la cabeza antes de activar el Fatiga Cerebros 3000. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué extraño! No me siento más inteligente. Pero ya era muy inteligente para empezar. Mejor me hago una prueba. ¡3.5 segundos! ¡Es el tiempo que siempre logro! ¡Ah! ¡Me estafaron! ¡Ese sombrero cerebral no funcionó! Disculpa, estaba viendo mi programa favorito. Se llama Cuadro en Blanco. Y es asombroso. La tableta está apagada. ¡Oye, estaba viendo eso! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Raro! ¡Oh! ¡Hola, Courtney! Al fin encontré el lugar perfecto para cavar mi túnel. ¡Woohoo! ¡Soy libre! ¡Oh! ¡En realidad! ¡Mira mi perro jorobado! Lo encontré en la biblioteca de animales. ¿Robaste un camello del zoológico? ¡Ja, ja! Los camellos no son reales. ¿Mi túnel tiene una puerta? ¡Súper! Algo extraño está pasando. Mejor se lo digo a Chef. Chef, algo extraño está... ¡Viva! Mira, construí una pequeña pista para correr autos. ¡Espera aquí! ¡Ganador, ganador! ¡Pollo para la sopa! ¿Qué les sucedió a todos? No lo sé, pero si hay una calificación peor que cero, es la que recibirán. ¿Win? ¿Pareces normal? Digo, para ser tú. Solo sé que estaba en mi silla y hubo un sonido extraño. Y ahora Owen cree que la basura es Santa Claus. Oye, Santa, tu aliento huele un poco raro. ¿Sonido extraño? ¡Oh, no! Debió tener algo que ver con esta cosa. Llamemos a la línea de ayuda. El número está en la parte de atrás. ¿Línea de ayuda fatiga Cerebros 3000? Hola, usé su producto e hizo... ¿Alguno se ha vertido chocolate en la cabeza y se ha declarado postre? ¡Soy un helado! ¿El caramelo cuenta? Sí, definitivamente está funcionando. Gracias por comprar el... Pero no me hizo más inteligente. Solo hizo a todo el mundo, bueno, menos inteligente de lo que ya era. Así es como funciona. No hay sombrero que pueda hacer a la gente más inteligente. Esto no es el futuro. Pero ahora eres la persona más inteligente del lugar. ¿Cómo lo revertimos? Sí, aún no lo hemos descubierto, pero nuestros científicos trabajan en ello. Tengo que irme. Si averiguan cómo revertirlo, por favor, llámenos. ¡Esto es muy malo! ¡Una voz de solutazo de cereal que usas en los pies! Todos van a reprobar el examen y es mi culpa. Me alegra que no sea mi culpa. Me sentiría horrible. Culpable. Mortificada. Avergonzada. ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué tal si les enseñamos? ¡Vamos, Gwen! ¡Podemos hacerlo! ¡Que comience la clase! ¡Vamos, Gwen! ¡Oh, no! La evaluadora de la prueba está aquí y nadie aprendió nada. Voy a tratar de engañarla, pero en caso de que tenga que usar mi plan B, deberías meterte en tu silla. Estarás segura ahí. ¡La clase está aquí afuera! ¡Venga por aquí! ¿Me creerías si le digo que están aprendiendo el desplazamiento o camello lodo? ¿Estás bromeando? Voy a reprobar a cada uno de ustedes tan duro que hará que sus... ¡No me dejas otra opción! ¿Funcionó tu plan? Sí. Sin evaluadora no hay examen. ¡Bum! Otro problema resuelto por Courtney. Últimas noticias. La gente en todo el mundo está actuando un poco... raro. ¡Fotos! ¡Ahora a surfear! ¿Cómo meten a toda la gente aquí? ¡Es tan pequeño! ¿Cómo? Lo usaste afuera. Así que ahora somos las personas más inteligentes del mundo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bum! Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente quieres pasar el resto de tu vida solo tú y yo? ¿Cuidando de todos ellos? Odio cuando tienes razón. ¡Descuida! ¡Nunca volveremos a tener la razón! ¡Diga! ¡Woohoo! ¡Nunca volveremos a tener la razón! ¡Yo! ¡Guau! ¡Gracias!